Hola 3, ¿cómo estás? El día de hoy es 24 de marzo del 2020, son las 7 y 56 de la mañana GMT-5 y en esta ocasión vamos a hacer el análisis de los índices. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana porque todos los días estamos haciendo análisis de mercado usando una estrategia muy sencilla, muy fácil de operar. Muy bien, empezamos con el Dow Jones, el US30 en mi plataforma de Golden Capital, se lee como US30, supongo que en tus otras plataformas se leerá Dow Jones, bueno no sé. Estoy en gráfico de días, fíjate el movimiento bajista, bajista de todo el movimiento, de toda la coyuntura que ha habido. El día de ayer hizo esta vela bajista, fíjate esta vela alcista con mensaje bajista. Alcista con mensaje bajista, que me indicaba que la probabilidad sería de que el precio podría seguir cayendo y también habíamos hablado de que el precio podría ser un rango, ¿ok? Podría ser un rango y también habíamos trazado este Fibonacci, este Fibo, desde el punto más alto al punto más bajo, dando probabilidad del 23.6. Hay una gran probabilidad, fíjate como el precio del día de hoy está en conducta alcista, fíjate la vela alcista, está acá. Si quieres asegurarte o si estás en la operativa o quieres entrar en la operativa, yo la probabilidad sería o sería mucho mejor que pase el máximo del día anterior, ¿ok? Que pase el máximo del día anterior para asegurarnos de que la probabilidad siga a nuestro favor si es que vas a entrar al alza, ¿ok? Yo me aseguraría de eso por lo pronto. Está en este instante 19.523. Así que hay una gran probabilidad, vamos a ver cuál ha sido el precio psicológico. ¿Cuál es el precio psicológico? Exacto, el precio psicológico es 19.000. Entonces vamos a 19.000 como precio psicológico para el Dow Jones US 30. Y fíjate que lo pasa, ¿no? Pasa el 19.000, dándome una gran probabilidad alcista. Ya está en 19.500, así que podría, fácilmente podría llegar a los 19.969, que es el máximo de ahí. De ahí en adelante, si pasa, la probabilidad es que llegue al 23.6, estamos hablando de los 20.900 y de ahí el movimiento podría llegar al 38.2. Esperemos, esperemos si no hay algún cambio, alguna noticia que cambie todo. O sea, fíjate que ha habido momentos en el que el Dow Jones ha subido y después ha caído, vuelve a subir, vuelve a caer. Entonces estamos en esa disyuntiva, todavía no ha pasado máximos cada vez más bajos. Mira, máximos cada vez más bajos. Y yo esperaría por lo pronto, en mi opinión, en mi forma de operar, yo esperaría por lo menos que pasen los 19.969. Estoy hablando que pase por lo menos los 20.000. Sí, es muy arriba, tú dirás que es muy arriba, esperar hasta ahí demasiado. Bueno, eso ya va a depender mucho de tu trading, pero lo que hablamos a los alumnos siempre es confirmar, confirmaciones. Fíjate que está muy cerca, muy cerca de los 20.000. Así que yo esperaría por lo menos que pasen los 20.000, pero tenemos una excelente oportunidad ahí con esta vela. Veamos cómo se va formando toda esta semana. Yo esperaría, como te digo, pero estamos en una gran probabilidad de que aparentemente ya acabó este tema de la crisis. Aparentemente el mercado pueda retomar otra vez los puntos anteriores. Están al PUR 500 de la misma forma, fíjate que hacen casi los mismos movimientos. Igual ya había trazado el FIBO desde el punto más alto al punto más bajo. Igual esta vela de mensaje bajista que me dio ayer, pero fíjate cómo apertura el día de hoy. Apertura con esta vela alcista, excelente oportunidad también que tenemos ahí. Y fíjate que está a punto de llegar a los 22.403. Ese es lo máximo que ha hecho el día de ayer. Yo esperaría otra vez que por lo menos pase esos puntos, ¿no? Puntos importantes o que llegue para el 23.6. Obviamente, si ya quieres entrar en operativa, siempre cubriéndome por debajo de la zona de... Que ya estamos trazando desde el 0% de FIBO. Ese sería el stock loss para estas operativas. Ok, igual con el Dow Jones. Probabilidad para que llegue a los B2.403 y a los 2.509. Después vamos con el Nasdaq. Bueno, el Nasdaq ya me dio la señal claramente alcista. Fíjate ayer cómo termina la vela en esta zona de indecisión. Casi la mitad de la vela. Mira cómo rompe toda la zona. Rompe toda la zona dándome una probabilidad bajista. Pero no lo hace. Igual trazamos el FIBO ahí en el punto mínimo. Y mira cómo ahora retoma otra vez la zona. Retoma otra vez la zona. Dándome, llegando al 23.6. Igual, de la misma forma, hay una gran probabilidad de que llegue al BN a 38.2. 38.2 como punto importante. Y fíjate que de ahí ya podemos ver precios también en aproximadamente 7.981, 7.664. Como estamos viendo, hay una excelente acumulación ahí. Y hay una probabilidad de que pueda el precio subir. Ok, es probabilidad. Ok, probabilidad de que el precio pueda seguir el movimiento alcista. De no ser así, pues caería por debajo de los 6.628 para ir precios más abajo. Y para terminar, el DAX. Bueno, el DAX igual, de la misma forma. Fíjate el movimiento bajista de esta coyuntura. Y ahí en la acumulación. Sigue en la acumulación. Me gusta. Es una acumulación ya más sólida. Ok, esta vela me da ya también una excelente oportunidad de que el precio, o me da un mensaje de que el precio ya podría haber hecho sus mínimos. Y sigue en esta acumulación. Fíjate que la acumulación sigue ahí. Y ahora, el día de hoy, hace esta vela de mensaje alcista pasando todos, todos, todos los puntos importantes que habíamos tenido acá en el DAX, en el GER30. Fíjate, mira, esta zona importante de los 9.219 es rota el día de hoy con esta vela llegando al 38.2. Puntos importantes en donde podría llegar, obviamente, 38.2. Antes del 38.2, precios psicológicos, 10.000. Ok, precios psicológicos, el de 10.000. Creo que sería el punto que podríamos esperar para el DAX en esta semana o el día de hoy, tal vez. Bueno, fuertes movimientos también que hace el DAX. Y que podríamos esperar ahí. Fíjate que sigue en esta zona del 23. Pero ya pasó, ya pasó la zona de 9.219, que eran los máximos que había hecho en las semanas pasadas. Ok, las semanas pasadas. La semana pasada, exactamente. Así que tenemos ahí una excelente oportunidad para operar en el DAX. Muy bien. Y, bueno, esos son los índices por ahora. Si tienes algún índice que quieres que analicemos, solicítamelo en los comentarios o en mi número de WhatsApp, que te lo estoy dejando en la descripción. No olvides suscribirte al canal, activar la campana y no olvides tus comentarios. Y si te ha gustado este video, si crees que es de ayuda para otro trader, puedes compartirlo con él. Muy bien, nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!